Hola mis amores, hoy quiero contestar este comentario que hice, story time, de cuánto tiempo te tomó aprender árabe. Mi amor, si usted piensa que yo lo aprendí muy fácil, que yo soy muy fregona, mi amor, controle esos camellos que trae en su cabeza, porque no es así. A mí me costó mucho trabajo aprender árabe, pero para una mujer celosa y tóxica no es imposible, porque ustedes van a decir, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que es celosa y tóxica? Sí, mi amor, porque yo, cuando yo vivía en el Medio Oriente, yo escuchaba el idioma y yo decía, no mames, güey, este pedo está bien difícil, ¿qué chingados están hablando? O sea, porque la gente hablaba y era como de, y yo decía, no mames, güey, no entiendo ni madres. Pero, ¿qué pasó? Que yo tuve un propósito en mi vida, ¿y cuál es ese propósito en tu vida? Mi amor, ser tóxica. Que yo, mi amor, cuando yo veía a mi marido platicar con sus amigos, hablar por teléfono, yo quería saber de qué estaba hablando él. Yo quería saber qué era lo que estaba diciendo mi hombre. Y resulta, mi amor, que dije, o aprendo árabe para saber qué está diciendo mi marido, o me quedo como pefe en defe jafa toda la vida, mi amor. Entonces, me metí a la escuela a estudiar árabe, más aparte practicaba con mi cuñada en la calle, mi amor, porque yo siempre he sido bien social, bien amiguera, mi amor. Yo le hablaba hasta el señor de la basura, el señor que pasean los camellos, mi amor, yo le hablaba a medio mundo. Entonces, ustedes saben que una mexicana es muy pinche sociable. Nos gusta el cotorreo, nos gusta ser amigos bien fácil. Entonces, mi amor, yo fui a la escuela y yo pienso que más o menos tardé en aprender tres años. Yo sé que es una larga espera, mi amor, pero vale la pena, bebé, vale la pena, porque cuando hablas árabe, mi amor, se te abren otras puertas, otro pinche mundo, es otro pinche cotorreo, mi amor. O sea, imagínate poderla rayar en árabe. O sea, como decir, chifinga, fa, fa, tu fuma, fa, drefe, vámonos, mi amor. O sea, te vuelves un nivel más perra. O sea, más la buena onda, la sensación del bloque, bebé. Así que fue como tres años, mi amor. Y si ustedes quieren aprender árabe, síganme en mis videos, bebé, que yo les voy a enseñar. Sí, mi amor, para esto no hay imposibles y somos los latinos bien chingones que vamos a aprender rápido, bebé. ¡Nos fuimos!